¿Qué es la subestación de Salto Grande? Fue ampliada una inversión de más de 15 millones de dólares que pagó UTE, pero la gestión, la instalación, el monitoreo, el control de las empresas contratadas para hacer la obra, lo hizo y lo llevó adelante la supervisión Salto Grande. Y ayer se inauguró. ¿Qué permite esto? Recibir una línea de 500.000 voltios, una inversión del gobierno nacional de más de 240 millones, 600 torres de alta tensión de 500.000 que vienen instalándose en una línea que une Tacuarembó-Chamberlain-Chamberlain-Salto Grande. Hasta ahora el Uruguay tenía en líneas de 500 una línea Salto Grande, Palmar, Palmar-Montevidéu y después desde Melo a Montevideo como una B, pero faltaba esa unión para cerrar un anillo y darle estabilidad y seguridad al sistema eléctrico en 500.000 voltios en transmisión de energía. Eso es lo que permite esta ampliación, esperar que llegue esa línea para conectar con Salto Grande y cerrar el anillo estratégico para el Uruguay y estratégico para la interconexión de Argentina y Uruguay y yo te diría también Brasil, porque es parte de una integración económica al nivel de energía en los cables entre los tres países. Tiempo atrás destacaba la presidenta de UTE que estuvo ayer acompañando al ministro de Industria, al ministro y al canciller Paganini en Salto Grande, estuvo casi completo el directorio de UTE, exportaba Brasil a Argentina y pasaba por el sistema eléctrico en Uruguay, entraba por Salto Grande y llegaba a la Argentina. O sea, eso da seguridad de los flujos de carga entre unos países y otros, yo diría entre los tres países. Así que bueno, esa es la importancia que tiene esta obra, estamos satisfechos con la ejecución de la misma y bueno, quedó pronta y esperando que se termine la línea que viene en construcción por parte de UTE. ¿Y eso en qué tiempo, en qué plazos? Creo que es el primer semestre del año 2025 en que tiene que llegar esa obra a la subestación, que ya está pronta y esperando que llegue la línea.